Este recorrido rápido sobre algunos trastornos del neurodesarrollo. Aquí voy a hablar de forma introductoria y un poco superficial sobre el TDAH. Si quieren profundizar sobre este tema, en el canal hay toda una lista de videos sobre el TDAH donde se profundiza bastante sobre su neurobiología, antecedentes, historia, neurobiología, formas de intervención, formas de evaluación, etc. Aquí voy a mencionar varios de esos componentes, pero de forma muy superficial para pasar a otros trastornos del neurodesarrollo. Bueno, bien. Entonces, lo primero que hay que decir es que, igual que con todos estos trastornos del neurodesarrollo, no con los síndromes, sino en general con las categorías semióticas, con las categorías diagnósticas, es que son formas de ver el funcionamiento de las personas. Son categorías que han creado principalmente personas desde una postura médica para entender o para agrupar a las personas de acuerdo a su nivel o características de funcionamiento. Pero recuerden que estos conceptos, estas categorías, no son iguales a las categorías de las enfermedades físicas. Entonces, es un problema enorme. Por un lado, llamar los trastornos, por otro lado, llamar los enfermedades. Y hay que mirar con cuidado cuándo los clasifiquemos, porque generamos todo un estereotipo, pero además esto está enmarcado en toda una lógica de la deseabilidad social, y también un poco de la predicción hacia lo que tendrían que ser las personas. Y este concepto de TDAH, de trastorno de filiatención y hiperactividad, es uno de los que más, por lo menos a mí, me preocupa en las sociedades actuales. Igual que el de trastorno del espectro autista. Porque una vez se da la etiqueta, es difícil quitarla, y porque eso está enmarcado en unos valores sociales hacia lo que deberían ser las personas, que no tiene por qué ser así. Sí, ya les voy a contar un poquito más sobre eso. Entonces, básicamente lo que hablo es el valor de la atención y el estarse quieto y la inhibición, donde aquí lo que tenemos es una amplia variedad. No todas las personas están hechas, preparadas, desarrolladas, y tienen las herramientas para ni estar atentos por largo tiempo, ni para inhibirse o estar tan controladas por largo tiempo. Entonces, sí que resulta problemático generar una enfermedad donde agrupe a las personas que tienen esas particularidades. Eso se vuelve bastante discriminatorio. Yo le llamo discriminación cognitiva. Así como no podemos generar una enfermedad para las personas que no pueden correr rápido, ni tenemos una enfermedad para las personas que no son tan alegres, tampoco podemos tener una enfermedad para las personas que les cuesta estar concentradas por largo tiempo o inhibirse. Entonces, en términos de la historia del concepto, vemos que, por un lado, no existió por mucho tiempo, es un concepto relativamente nuevo, es un concepto que nace alrededor de la mitad del siglo XX y va a ir cambiando durante el siglo XX y va a tomar más fuerza en las dos últimas décadas del siglo XX. Pero adicionalmente es un concepto que nació en una sociedad particular, que es la sociedad norteamericana. Es un concepto que comenzó a describir los problemas de adaptación de unos grupos dentro de la educación principalmente norteamericana. Entonces, eso nos permite entender un poquito más de dónde viene y por qué hay tasas más altas en Norteamérica. Entonces, lo otro que hemos hablado con todos estos trastornos del desarrollo, por ejemplo, también la discapacidad intelectual, el TDAH, la deslexia, la descalculia, no se descubrieron. Esas no son cosas que estén ahí para ser descubiertas. Son conceptos que se crearon, que me permiten agrupar personas, pero en realidad no son cosas que estén en el mundo. Como no son cosas que se descubran o que estén en el mundo, entonces no son cosas que se tengan. Uno no tiene TDAH como tiene ojos. Uno no tiene TDAH como tiene cerebelo. Uno no tiene TDAH como tiene fiebre o gripa. En realidad cuando tienes gripa tienes un virus dentro de tu cuerpo. Pero cuando se dice que una persona tiene TDAH, lo que estás diciendo es que la persona no logra comportarse como otro grupo de personas desearían que se comportara. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro para cambiar nuestro lenguaje, para cambiar nuestro léxico. Dejar de decir, esa persona es TDAH o es autista, o es depresivo, o es esquizofrénico. Y también de decir, tiene, no tiene. Esa persona no lo tiene en ninguna parte. Sí, o sea, tener un diagnóstico de esto no es lo mismo que tener un estilo de personalidad o algo, ¿no? Entonces, es un diagnóstico. Entonces, la forma correcta de decirlo, como no es algo que se tenga, es, no sé, Camilo ha sido diagnosticado o recibió el diagnóstico de TDAH o recibió el diagnóstico de dislexia o recibió el diagnóstico de trastorno del espectro autista, ¿sí? Y con eso no es algo que él tenga, es algo que alguien más dijo que él o es un, es una forma como otra persona lo vio a él o lo valoró o lo clasificó, ¿sí? ¿Sí me hago entender eso? Y es ampliamente relativo. Profes, decir padecer tampoco sería correcto decirlo. Sí, no, 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 no me parecería a mí, pues, porque eso es seguir en el modelo biomédico y desconocer la complejidad de todas las interrelaciones sociofamiliares, socioeconómicas, educativas que están detrás de esto, ¿sí? Es más, eso ya es darle una noción negativa en términos de desadaptación. Padecer es cuando tú sufres algo, pero es cómodamente pensable y posible ser diagnosticado con TDAH o con dislexia o con trastorno espectro autista y no padecer nada y no sufrir, ¿sí? Porque también tal vez lo que yo tengo que cambiar para no padecer, o sea, para no sufrir, es el ambiente, cambiar cómo se califica, las exigencias en el aula, las exigencias en diferentes contextos, y ahí entonces tú dejas de padecer. ¿Sí me hago entender? ¿Quién preguntó? Erly. Sí, sí, profe. Y eso también es para dejar de verlo como un problema individual. Estos trastornos no son individuales, no es algo que tenga una persona ni que padezca una persona. Son estos trastornos, estas desadaptaciones o estas dificultades emergen cuando tu trayectoria de desarrollo choca con el contexto, las instituciones en las que vives. Entonces no es un problema tuyo, también es un problema del sistema de salud, también es un problema del sistema educativo, también es un problema de tu familia, o sea, es un problema compartido por una amplia cantidad de personas. Por lo tanto, la solución y la intervención no está solamente dentro de ti ni sobre ti, está en múltiples niveles. ¿Dale? También por eso es que es bueno dejar de verlo como algo individual, como algo biomédico, como algo dentro de las personas para sacarlo al ambiente, a las interacciones sociales, a las normas, a la cultura. Bien, entonces... ¿Una pregunta? ¿Dime? ¿Entonces cómo sería la forma adecuada para referirnos a las personas con TDAH? ¿Diagnosticadas con? Vale, profe. Muchas gracias. Tú has sido diagnosticado, y no solamente TDAH, sino también depresión, esquizofrenia, trastorno de espectro autista, ansiedad, etcétera. ¿Sí? Has sido diagnosticado. Porque puede ser que también esté mal diagnosticado. O puede ser que el diagnóstico dependa mal del error en las pruebas aplicadas porque no están baremadas para la población, estandarizadas. O sea, es que hay tantas cosas que entran ahí, ¿sí? Que es injusto y poco ético colocarle esa etiqueta a las personas. ¿Sí? Vale, bueno. Muchas gracias. Bien, 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 bien. Como creo que está en el inicio de la presentación... Ah, no. Más adelante lo tengo. Bueno. Entonces, esto proviene, pues, de una forma de ver el mundo desde lo patológico, desde las enfermedades, ¿no? Que incluso como psicólogos nos han vendido. Y eso no... El mundo no tiene por qué ser así. Eso se ha criticado muchísimo, ¿no? En psicología, y principalmente desde que nos enseñan psicología clínica, tratan de vendernos una visión del mundo entre lo bueno y lo malo, entre la enfermedad y la salud, ¿no? Y muchas veces eso no es así. Sí, es una dimensión, son múltiples dimensiones, ¿sí? Que donde los comportamientos desadaptativos no son enfermedades, son simplemente conductas que están mal vistas en un grupo social, ¿sí? donde hay una cantidad de moralidades acerca de esas conductas. Entonces, esto aplica en general para toda la salud mental, ¿no? Entonces, que mucho de la salud mental es el producto de esa postura biomédica que está siendo ampliamente criticada. Y no solamente criticada conceptualmente, sino porque es que esto limita la intervención y esto hace daño, ¿no? No sé si ustedes, o sea, ustedes los que son papás, que lleguen y les digan, su hijo tiene un trastorno del neurodesarrollo llamado TDAH, eso es un golpe duro, eso vienen reproches, vienen culpas, ya es un enfermo, esto, ¿qué? ¿sí? Pero es diferente y te dicen, no, miren, de acuerdo a las pruebas, tatatata, que le aplicamos, es posible que su hijo tenga ciertas dificultades que coinciden con un diagnóstico tal, ¿sí? Pero ese diagnóstico, así como lo dan, se puede quitar. Eso cambia completamente. Lo que siente el papá, lo que siente el niño, lo que, cómo lo ve el profesor, cómo lo ven sus compañeros, cómo lo ve el mundo en general y lo que se puede hacer. Porque si tú dices, tiene TDAH, entonces dices, la intervención es individual, con fármacos o con terapia. Pero tú le dices, ese diagnóstico depende de las relaciones familiares, del tipo de la pedagogía del profesor, de cómo se sacan las notas, entonces la intervención pasa también por cambiar al profesor, o sea, por cambiar lo que hace el profesor, por cambiar las dinámicas familiares, por cambiar las rutinas en la casa, porque no todo tiene que estar centrado en el niño, ¿no? Y con eso tienes más éxito en el funcionamiento del niño, pero también en su calidad de vida, en su emocionalidad, en su autoestima, y muchas otras cosas. Entonces, como que todo esto que está en esta diapositiva son diferentes consideraciones sobre el TDAH que es importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, las he venido mencionando a través de esto, ¿no? Los valores, por ejemplo, de la educación. La educación comenzó como un modelo militar, porque se pensaba para formar personas para los ejércitos, ¿sí? En Prusia, el modelo prusiano de educación. Y por lo tanto, muchos de los que todavía se considera valioso en la educación, pues hay que replantearlo. Por ejemplo, como esto de formar, hacer fila, la disciplina, o estar atento, no hablar, ¿sí? No moverse. Sí, eso hay que, eso está bien para un ejército, pero no está bien en unos niños que están en desarrollo, ¿sí? Entonces, ¡ah, profe! ¿Qué te dice usted quiere? Son chinos ahí descontrolados, que no hagan caso y que... No, hay otras formas de desarrollar ese tipo de cosas, reconsiderando ese valor que está en alto que le damos a la disciplina, al orden, al quietico, calladito se ve más bonito, ¿no? O sea, recuerden, por ejemplo, eso de... Cuando están hablando los adultos, los niños no hablan, ese tipo de pautas de crianza, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que replantear. Bueno. Y otra cosa que se mezcló acá, que más adelante lo retomaremos, es todo el mercado de la medicación, ¿no? Desafortunadamente, y alguien lo decía, por ejemplo, cómo nos manipulan en términos de las ventas y demás, hay otra manipulación también, y es sobre la enfermedad. Se crean enfermedades para vendernos curas, y esto es un negocio enorme, 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 ¿sí? O reformas de rehabilitación o aparatos, ¿sí? Entonces, con los últimos modelos diagnósticos, han relajado el diagnóstico de muchas enfermedades mentales, como el TDAH, como la depresión, el trastorno de ansiedad, pues, para vender, porque muchas veces esto cae en manos de psiquiatras, y lo que se venden son pepas, ¿sí? Y la medicación, entonces, no hay medicaciones que curen o traten enfermedades mentales, eso hay que tenerlo muy claro. Las medicaciones lo que hacen es modificar el funcionamiento del cerebro, pero no necesariamente el funcionamiento en el contexto. Para eso necesitamos psicólogos, ¿sí? Bien, de acuerdo al manual diagnóstico de las enfermedades mentales de SM5, ¿sí? Bueno, pues, esto ha cambiado. Se amplió la edad de aparición hasta los 12 años. Antes era solamente hasta los 7, ¿sí? Y se relajaban un poquito los criterios, ¿no? Eh... En el CIE-10 se incluyó entre los trastornos del neurodesarrollo, se reemplazó el trastorno hipersinético, ya no existe, y, pues, se mantienen las tres categorías similares a las que se ajustaron a las de SM5, que son las de inatento, impulsivo, hiperactivo y combinado, ¿sí? Bueno, en la actualidad, pues, tenemos que saber que los casos diagnosticados con TDAH son múltiples perfiles. Primero, no son todos iguales. Aquí hay de todo. Hay una diversidad enorme y por eso no me gusta esa clasificación tan gruesa en tres perfiles. Hay múltiples etiologías, como lo hemos visto, biológicas, psicosociales, culturales, socioeconómicas, ¿sí? Hay un universo enorme de técnicas de intervención individuales, familiares, sistémicas, educativas, tecnológicas, neurofeedback, farmacológicas, bueno, ahí, sí, cae de todo, y, pues, también hay muchas que son buenas, hay muchas que son más farsa, por ejemplo, todo esto de las técnicas tomatis, y eso no sirve, eso ya hay bastantes trabajos que incluso las condenan, pero yo he visto varias páginas de internet que ofrecen supuestamente neurotécnicas de rehabilitación, neurofeedback y ese tipo de cosas mal aplicadas, y son fraude, ¿sí? Desafortunadamente. O las técnicas de estimulación auditiva, o ese tipo, no hay evidencias que digan que sirven. Y en últimas, entender el TDAH, tratar el TDAH, requiere otros, requiere un equipo interdisciplinar de profesionales, incluso diagnosticarlo, ¿sí? Vemos que esta es una enfermedad con unas tasas cada vez mayores, o sea, año tras año se incrementan los casos diagnosticados con TDAH, principalmente en Estados Unidos, ¿sí? Y este diagnóstico comenzó a incrementarse desde la década de los 90, acá, en el 2007, actualmente ya son tasas cercanas al 20%, o sea, el 20% de los niños norteamericanos son diagnosticados con trastornos de fisiolatención y hiperactividad, o sea, 2 de cada 10, y de esos 2 de cada 10, o sea, esos 20 de cada 100, el 80% recibe medicación psicoestimulantes y otros, ansiódicos, ansiódicos, antidepresivos y demás, quiere decir que cerca a 16 niños de cada 100 están recibiendo medicación por TDAH y que está alterando sus procesos de neurodesarrollo, esto es gravísimo, pero pues como que nadie le para bolas, es un lobby en términos de mercadeo enorme, al igual que otros trastornos de neurodesarrollo, es más prevalente en hombres que en mujeres, ¿sí? Y, o sea, si multiplicamos esto, si son 4 de cada una, entonces, en últimas de 100 niños, alrededor de casi 35, 40 niños, está recibiendo medicación psiquiátrica por TDAH, que es la mitad, o sea, es tenaz el panorama, ¿no? Entonces, veamos, son 6.1 millones de niños, ¿sí? Diagnosticados con TDAH, 388 mil entre 2 y 5 años, solo en Norteamérica, ¿no? 4 millones entre 6 y 1 años, y 11 años, digo, y 3 millones entre 2 y 17 años, esto solamente en un país, o sea, miren el negociazo, ¿no? Este es el negocio socio, venderles pepas a estos chinos. Vemos, entonces, que las prevalencias son mayores en hombres, enormemente, principalmente hombres, que son de, 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 blancos, bueno, ustedes acá como que no hay tanta diferencia, ¿sí? Pues porque es el negocio, ¿sí? Entonces, los blancos, en últimas, son los que más son diagnosticados. Vemos el progresión, entonces, lo que yo les decía, entonces, actualmente, incluso las tasas pueden llegar al 15, al 20% en hombres, en Norteamérica, que este es 2016, cada vez más cercano, pero en todas muestran lo mismo, ¿no? Y es una progresión en el diagnóstico, ¿sí? Principalmente en los norteamericanos blancos, o sea, ser norteamericano, blanquito, es un factor de riesgo enorme para sufrir de TDAH, y eso no tiene nada que ver con genética, es puramente cultural, puramente mercadeo. Bueno, no es de lo mismo. Entonces, vemos cómo los porcentajes han ido incrementando enormemente, ¿sí? Bueno, por lo general, la edad de inicio, el diagnóstico se da a partir de los 6 años, ¿sí? Pero también se puede diagnosticar antes. Se sabe que entre más temprano sea el inicio de los síntomas, de inatención o de impulsividad y demás, pues, peor va a ser el pronóstico, y peor va a ser el caso de TDAH. Entonces, por ejemplo, los TDAH diagnosticados a los 4 años tienden a ser más severos, mientras que los que son diagnosticados después de los 7 años tienden a ser más leves, y pueden incluso remitirse, ¿no? Es decir, dejar de ser diagnosticados. Pero el problema es que una vez se consigue la etiqueta, es muy difícil que alguien te la quite, ¿no? Y aquí es porque tenemos una terrible, terrible, terrible forma de funcionar en salud, ¿sí? Y no sé si ustedes han trabajado en salud, con historias clínicas o algo así, ¿sí? Me acuerdo cuando yo lo hacía, y había una mala costumbre que a uno se le dio casi que se volvía un hábito, y cada vez que uno iba a regresar a una historia clínica, uno se iba directico al diagnóstico. Y cuando uno hacía la evaluación, uno comenzaba escribiendo el diagnóstico que ya le habían dado. Uno no sé, muy pocas veces había tiempo, experticia o confianza para atreverse a modificar el diagnóstico, ¿sí? O muchas veces incluso era sagrado, ¿no? O sea, no me toca el diagnóstico, entonces tan pronto se dio un diagnóstico ya nadie lo podía tocar. Y muchas veces, y peor si el diagnóstico lo dio un neurólogo, un médico, un psiquiatra o algo así, parecía palabras sagradas, ¿no? Parecía que se oía en la Biblia. Y no es tan cierto, ¿no? O sea, esto debe ser revaluado anualmente, debe ser reconsiderado con revaloraciones periódicas. Y esto no es estático, esto no es que una vez se logre el diagnóstico, se quede ahí para toda la vida, ¿no? Tú puedes cambiar la clasificación o cambiar el tipo de diagnóstico. Con las, claro, con evidencias. Entonces, lo que yo siempre recomiendo en mis cursos de neurodesarrollo, de psicopedagogía y demás es no vean el diagnóstico. Cuando van a leer una historia clínica, cuando van a leer un caso, tapen la parte que dice diagnóstico, tapen el resumen. Y vayan y lean el perfil, vayan y miren los resultados de las pruebas, vayan y miren a la persona. Traten de hacerse una idea de quién es esa persona antes de ver el diagnóstico. Porque cuando tú comienzas por el diagnóstico, te pusiste ya unos lentes que te van a cambiar la forma como es esa persona y ya estás sesgado a tratar de verla para que cumpla o para que satisfaga ese diagnóstico, ¿sí? Entonces, por favor, menos diagnóstico, más perfiles, menos diagnóstico, más personas, ¿sí? Más seres humanos. Bien. Mucho de esta problemática está asociada entonces con el exceso de medicación. Entonces, lo que yo les decía, casi el 70% de los norteamericanos reciben medicación. Sí, en el 2011 actualmente son más del 80% los que reciben medicación. En Colombia está cerca del 60%. Los niños con diagnóstico de TDAH inmediatamente los médicos comienzan a enviar ritalina y otros tipos de fármacos. Vemos que muchos de estos niños con diagnósticos de TDAH pueden desarrollar comorbilidades, otros trastornos mentales como ansiedad, problemas de sueño, problemas de alimentación, problemas emocionales, problemas de comportamiento, agresividad, rompimiento de reglas, problemas intelectuales, dislexia, etcétera. Entonces, en última lo que me está hablando, o sea, y entre más grave sea la clasificación del TDAH, pues más comorbilidades. Entonces, aquí me está hablando no es que haya una enfermedad única llamada TDAH, sino lo que tenemos es un cerebro o un niño, o una persona con su cerebro y con su cuerpo que le cuesta adaptarse al mundo. Entonces, por eso son tan importantes los nuevos modelos transdiagnósticos, o sea, que van más allá del diagnóstico y que abogan es por el perfil, por endofenotipos o por biomarcadores de los que ya hemos hablado, para tratar de dar tratamientos más individualizados, más personalizados, más sanos. ¿Sí? Listo. Entonces, miren que no hay casitos puros de TDAH. Por lo general lo que tenemos es un caso, entonces, por ejemplo, los casos de trastornos de inhibición, de impulsividad, o trastornos de intelectuales o de resolución de problemas, o de ajuste social o de ajuste a normas. Bien. Esto ha llevado a proponer que si una serie de discusión internacional, y es si el TDAH debe ser considerado no como un trastorno del desarrollo, sino como un trastorno de la cultura norteamericana. ¿Sí? Y que a través de la globalización, y como ellos son los que dominan muchas de las publicaciones en el mundo, pues nos han vendido esa idea de problema, ¿no? Y que tal vez el problema es ellos, que tienen una forma cultural de ver rara el desarrollo de los niños, ¿sí? Y un mercado de... Y unas farmacéuticas agresivas que tratan de ganar cada vez mayor cantidad de clientes, ¿no? Entonces vemos que, claro, en comparación con otros países, Japón, España y demás, miren las tasas tan pequeñas, menos incluso algunos, como Italia, tal es un ejemplo grande, tienen tasas inferiores al 1%, mientras que en Norteamérica las tasas, estas tasas son conservadoras, en realidad están por encima del 10%, ¿sí? Esto, claro, está en el 2014. Si vemos la cantidad de personas diagnosticadas, vemos que en Europa son muy poquitas personas, en comparación con el montón de personas con diagnósticos en Norteamérica. Sí, entonces son raros, esos gringos tienen genes diabólicos, genes que los hacen enfermos, o tal vez su cultura, su sistema de salud, sus farmacéuticas, sus modelos educativos son los que no están siendo adecuados. No sé ustedes qué piensen. Cuéntame, Angélica. Profe, por eso creo que es mucho más tranquilo el tema, y son menos horarios laborales, en cambio en Estados Unidos es tiempo 24-7, y los niños, entonces los papás piensan en solucionar el problema del niño, a punta de pastas, en vez de ver la parte social. Sí, tú tienes razón, las pautas de crianza, y los modelos familiares muchas veces, y de inversión parental, y la nutrición, en Norteamérica puede ser bastante complicada, muchas veces se cree que la nutrición, o sea, es terrible, uno lo ve en estas películas del día, y uno le parece como cotidiano, ¿se han visto los almuerzos? ¿Cuáles son los almuerzos de los gringos? ¿Para el colegio, para el trabajo, y para todo? ¿Qué es lo típico que se ve en las películas que almuerzan? Ambro, que esas pizzas, sándwiches, ni siquiera sándwiches, no se han visto que siempre que preparan, las caricaturas, Pedro Picapiedre, todo esto que, ¿qué es lo que le mandan, o en las bolsitas de los Simpson, ¿qué es lo que hay dentro de esa bolsita de papel? Un sándwich, comen sándwich a toda hora, siendo tan nocivo, y desde niños, ¿no? Y en los colegios, y demás, entonces, se unen una cantidad de cosas, de modelos de familia, de inversión de tiempo parental, de el balance entre trabajo y familia, ¿sí? Entonces, que sí ponen en riesgo el desarrollo de los niños. Yo muchas veces, cuando veo tantos familiares, amigos, gente conocida, que su sueño es irse para Norteamérica, digo, pero oye, es que no piensas en tus hijos, no es que allá los colegios son mejores, seguro que son mejores los colegios, con toda esa cantidad de problemas del desarrollo, de drogas, de abuso, de adaptación, de depresión, de los modelos escolares, son bastante problemáticos, ¿no? No ven solamente en películas, y todo lo que uno ve y escucha, no desearía yo nunca ni haber estudiado, ni que mis hijos estudien en un colegio de estos, ¿sí? Y la nutrición tan pésima que hay en general, donde conseguir buena comida es carísimo, entonces, no sé cuál es el sueño norteamericano de muchas personas, ¿sí? Bien. Esto es un mapita que nos muestra, más o menos creo que esto es como el 2014, algo así, el 2016, como el patrón a nivel del mundo, entonces vemos la amplia, definitivamente la tasa siempre más alta es en Norteamérica, vemos cómo a través de Italia se va a tener siempre unas tasas más bajitas de TDAH, por el tipo de lo que se ha estudiado intensamente, eso tiene que ver con el tipo también de familia, educación, inversión social, sistema de salud y demás, y la unión entre sistema de salud y sistema educativo. En Colombia las tasas son inconsistentes, aquí nos dicen Colombia, Colombia, están alrededor del 2% al 6%, pero depende de los estudios, ahora les muestro algunos, ¿no? Bien, entonces vean que sí hay disparidades enormes en términos culturales, eso es en adultos. Estos son diferentes estudios, un meta-análisis que comparó las tasas de diferentes estudios, encontró que claro, siempre es mayor en hombres que en mujeres, más en niños que en adolescentes, pero cambia muchísimo, y respecto a la proporción, a la prevalencia estimada, vemos que por ejemplo, lo que es en África y en Sudamérica, esta barra lo que nos indica es la dispersión de los datos, o sea, la diversidad de los datos, entonces unos estudios encuentran, por ejemplo, tasas cercanas al 1 o al 0, otros estudios encuentran tasas cercanas al 18, ¿sí? En África. Solamente cuatro estudios, entonces quiere decir que uno estaba por acá, el otro por acá, el otro por acá, el otro por acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay instrumentos rigurosos para medir, los autores no se ponen de acuerdo en los criterios de inclusión, exclusión, o sea, porque metodológicamente es un desastre, ¿sí? Lo mismo en Sudamérica, incluyendo todos nuestros países latinoamericanos, ¿sí? Uno lo que encuentra es una dispersión, hay estudios que muestran tasas cercanas al 2%, hay estudios que muestran tasas cercanas al 15, 20%, incluso acá en Colombia, en Bogotá se hizo un estudio que encontró tasas cercanas al 30%, tres de cada niño será diagnosticado con TDAH, y cuando uno miraba por qué ese estudio encontró eso, pues resulta que es que lo hizo un médico, que supuestamente era el súper gurú del rosario, y el médico lo que hizo fue mandar a sus estudiantes de medicina, aplicar una escala de 10 preguntas, y pues eso no tiene validez, eso no tiene, eso metodológicamente fue un desastre ese estudio, pero eso pasó a las estadísticas, ¿sí? Entonces, lo que sabemos es que es muy difícil saber en realidad cuál es la condición de TDAH, por lo menos en Sudamérica y en África, ¿sí? Y que falta más rigor, falta más rigor, o sea, tenemos que ponernos más serios con cómo medirlo, cuándo medirlo, con qué medirlo, ¿sí? Además, esto refleja también una pobreza en el sistema de salud, desde el sistema educativo, ¿sí? En la preparación de los profesionales, como que a nadie le importa, ¿no? Estas son algunas estadísticas en Colombia, ¿sí? Algunos estudios para Colombia, vemos prevalencias alrededor del 5 o 6%, ¿sí? Sin embargo, estos estudios suelen, no suelen, yo los he mirado y no he encontrado un estudio que haya sido completamente bien hecho y confiable, esto es del 2005, por ejemplo, ¿sí? Las pruebas que utilizan, la forma como las aplican, quiénes las aplican y dónde se aplican, son bastante cuestionables, casi todo esto se hace en colegios privados, entonces, ¿qué pasa con los colegios públicos? Este que lo hizo en colegios públicos, lo que hizo fue mandar a los estudiantes, ahí está el enlace, con una, con un cuestionario, el tal Cornels, de 12 preguntas, 15 preguntas, creo que tiene ese cuestionario, y simplemente el niño se para, el niño mete la cucharada, el niño bota los colores, el niño mueve mucho las piernas, y de acuerdo a eso, entonces, encontró que el 24% tenía el trastorno, o sea, esta vaina sí fue lo más horrible del mundo, ¿sí? Este es el estudio del cual les estoy hablando, ¿sí? Con unas tasas desfasadas, 3,000, por ejemplo, TDAH 15%, eso fue otro, bien. ¿Cómo se diagnostica? Por lo general, hay dos formas de hacer el diagnóstico de TDAH, ¿quién hace el diagnóstico de los trastornos del neurodesarrollo? Eso es algo que yo no he hablado, en toda la mañana, y el diagnóstico, por lo general, eso depende en cada, en la legislación de cada país, en los sistemas de salud de cada país, ¿no? En Colombia, y así funciona en gran parte de Sudamérica, no hay reglas claras de quién debe hacer el diagnóstico de los trastornos del desarrollo, discapacidad intelectual, trastorno de fecha de atención y hiperactividad, trastorno del espectro autista, trastornos del aprendizaje, no está claro, ¿sí? Porque, muchas veces, los médicos, por ser profesionales de la salud, parece que tuvieran la potestad de hacer cualquier tipo de estos diagnósticos, ¿no? Pero eso, ellos, los médicos, éticamente, no están preparados, profesionalmente tampoco, entrenados, para hacer diagnósticos, sobre el comportamiento. Tal vez los psiquiatras, ¿sí? Entonces, tal vez los psiquiatras pediátricos podrían hacer este tipo de diagnósticos, ¿no? Entonces, una pregunta es, o sea, por un lado, ¿quiénes pueden? Y por otro lado, ¿quiénes deberían? ¿sí? y quiénes están preparados para hacerlo. Entonces, ¿quiénes pueden? Ingenierar los profesionales de la salud, que son médicos, psiquiatras, pediatras, neurólogos, psicólogos, y ya, ¿sí? En Colombia, solamente eso, en Sudamérica también. En, ahora, ¿quiénes deberían? Pues deberían, específicamente, los psicólogos serían los idóneos, y en alguna medida, depende de su formación y preparación, los pediatras infantiles, psiquiatras, psiquiatras pediátricos, y neurólogos, ¿sí? Pero ahí yo lo revisaría con cuidado, ¿sí? Lo más, ¿quiénes deberían? Ahora sí, un equipo interdisciplinario, compuesto por profesores, compuesto por pediatras, compuesto por neurólogos infantiles, psiquiatra infantil, y psicólogo infantil, ¿bien? Y neuropsicólogo, principalmente. Ahora, hay dos formas de diagnosticarlo, que es lo que les venía diciendo. Una forma es clínica, la otra es neuropsicológica. ¿Cuál es la idónea? La neuropsicológica. ¿Cuál debe evitarse? La clínica. ¿Cómo se hace el diagnóstico clínico? Pues, basados en los criterios del DCM y del CIE-10. ¿Sí? De acuerdo a los criterios del DCM y CIE-10, entonces, a través de una entrevista y de unas escalas, que por lo general son listas de chequeo, pero pues, casi siempre se quedan en la entrevista, ¿sí? se revisa si se cumplen los criterios diagnósticos. ¿Sí? Bueno, esto es la simbiología. Entonces, para el trastorno, entonces, hay tres posibilidades de diagnóstico de acuerdo a esta visión clínica médica. ¿Sí? La primera es que se diagnostique un trastorno con problemas de la atención. La segunda es que se diagnostique un trastorno con problemas de la hiperactividad y la impulsividad. Y la tercera es que se diagnostique un trastorno donde hayan componentes de inatención y componentes de hiperactividad y impulsividad. para diagnosticar un problema, un trastorno de inatención deben cumplirse seis de estas. ¿Sí? Y son fallas en prestar atención a detalles o descuidos, ¿sí? En las tareas escolares o el trabajo por que se pasan por alto ciertos componentes del espacio visual o de la tarea. ¿Sí? Dificultades para sostener la atención. Entonces, esto es atención selectiva y acá están hablando de atención sostenida, ¿no? Entonces, para mantenerse en tareas o actividades, o sea, acompañados de distracción, de fatiga y de incremento de errores en la medida en que aumenta el tiempo de la tarea. Distracción en términos de que parece no escuchar, ¿sí? Que, o sea, que interfiere con las relaciones sociales. No seguimiento de instrucciones o no terminar las tareas o las deberes laborales, o sea, como que pasar de una tarea a otra, ¿sí? Casi que procrastinar. Dificultad para organizar las tareas y actividades, entonces, para hacer planes para terminar una tarea. Primero voy a hacer esto, luego esto, luego esto, ¿sí? Falta de gusto, de ánimo para hacer, para implicarse en tareas exigentes, pérdida o extravío de objetos personales, distracción por estímulos externos en ambientes donde hay muchos estímulos interferentes y olvidos que generan como problemas de memoria, ¿no? Se olvida una cita, hacer una tarea, apagarle la olla, bueno, a que llego a la nevera, cosas así por el estilo. Seis de esas, inatención, ¿sí? Claro, tienen que estar presentes por más de seis meses y tener una historia del desarrollo. Seis de estas, impulsividad. Entonces, mover mucho las manos o los pies, levantarse mucho del puesto, correr o no quedarse quieto en ambientes en los que no debería ser, incapacidad para implicarse en juegos porque no se cumplen las reglas o porque se rompen o porque no se puede estar tranquilo, dificultad para estarse quieto, para mantenerse en una tarea porque tiene que estar cambiando y moviéndose, habla excesiva y hablar rápidamente con intensa fluidez y poca comunicación. Miren que acá hay un componente cultural también grande, ¿no? Frecuencia e impulsividad en las respuestas, como que no permite, no espera que se termine la frase cuando ya está respondiendo, metiendo la cucharada, levantando la mano, no esperar el turno y ansiedad para esperar los turnos, y bueno, meter o ser como entrometido, meter la cucharada o algo así. Si se dan cuenta, todo esto tiene una deshabilidad social, unos patrones culturales enormes, ¿no? O sea, ¿por qué ese tipo de cosas tienen que ser buenas? Bueno, y ya para la parte combinada, pues entonces tienen que presentarse síntomas de ambas listas, ¿sí? Impulsividad. todos estos síntomas tienen que estarse presentes antes de los 12 años, ¿sí? Porque si no, pues son de inicio súbito, y se deben presentar en al menos dos contextos, en la casa, en el colegio, en el colegio, en la cafetería, en el bus, en el laboratorio, en el consultorio, etcétera, y deberían evaluarse con pruebas estandarizadas, bien, y no son explicados por otros trastornos, ¿no? Especificar si es combinado, entonces si cumple el criterio A y el criterio, o sea, los dos A anteriores en los últimos seis meses, o si es solamente inatento o solamente hiperactivo, ¿no? Y remisión, o bueno, y los grados, entonces, eleve si pocos o ningún síntoma se presentan cotidianamente, y moderados, si hay un deterioro en la adaptación, o sea, el funcionamiento académico y la adaptación a las normas es gravemente, se ve comprometido y grave si la mayoría de los síntomas aparecen, ¿sí? Y comprometen enormemente el funcionamiento laboral, social, académico. Bueno, ¿qué pruebas existen? Pues la mayor cantidad de pruebas que se usan y que no deberían usarse y que son terriblemente malas para dejar el diagnóstico son las listas de chequeo tipo DSM, ¿sí? Acá tenemos una tipo córner, ¿sí? La mayoría que es lo que hacen, toman estos, la falta de creatividad y, yo no sé, rigor, escoger estos mismos puntos y volverlos preguntas. Esto yo no le veo nada de validez ni nada de esmero académico, ¿no? Es inatención. No pone atención a los detalles, simplemente estoy chequeando si cumplen los criterios diagnósticos, esto no es una prueba de TDAH, esto simplemente es un resumen de la entrevista y peor, ¿sí? Entonces, si puntúa, la mayoría de veces siempre en esto queda TDAH, ¿no? Entonces, esto es lo que más o menos se usa siempre para el diagnóstico y para mí, desde mi punto de vista y no soy el único, esto tiene serios problemas éticos, metodológicos y conceptuales, ¿sí? Y aquí hay un conjunto, la que más se utiliza es la escala córner, que es la que se envía a padres y maestros, que no sé si ustedes la han tenido que desarrollar, por lo general casi siempre tienen que desarrollar los papás. Además, hay unos instrumentos un poco más largos que lo que miran son una gran cantidad de comportamientos y dentro de esos están los de atención. Entonces, por ejemplo, tenemos la batería ACEVA y la que más se utiliza es la checklist, la lista de chequeo del comportamiento, ¿sí? Y hay dimensiones, escalas, pues, para depresión, ansiedad y una de esas escalas es para déficit atencional, ¿sí? Conducto oposicionista y demás. En la evaluación, dime. Pregunto, ¿existe un libro donde están las pruebas? Sí, claro, sí, 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 hay una cantidad. Si tú buscas en internet, en Library Genesis, evaluación del TDAH, vas a encontrar un montón de libros que te explican cómo evaluar el TDAH y dónde están todas las pruebas. O libros de neuropsicología del TDAH, o si me dices, yo de pronto los pego ahí. ¿sí? Igual, otra cosa que ustedes deben saber como psicólogos es que una prueba no evalúa. El que evalúa es el psicólogo, ¿no? O sea, en realidad, la prueba simplemente es un instrumento. Si tú lo utilices mal, vas a tener una mala evaluación. Entonces, tengan cuidado con eso porque una mala costumbre de las universidades y de los psicólogos es enseñar pruebas sin y haciéndole creas a los estudiantes o a las personas que la prueba evalúa, ¿no? Entonces, simplemente se vuelven técnicos, tecnólogos en aplicación de pruebas. Sí, y eso, pues, eso lo puede hacer cuando aplicar una prueba según el manual la puede hacer cualquier persona. No hay que pasar cinco o seis años en una universidad para eso. Para lo que tú necesitas entrenamiento es para interpretar, para saber hasta qué punto primero aplicaste adecuadamente la prueba con una muy buena validez ecológica y respetando los componentes estadísticos y conceptuales. Segundo, saber muy bien cómo funciona el desarrollo humano, los componentes neuropsicológicos, intelectuales y demás para hacer inferencias. Sí, y tercero, pudiendo incluso alterar el manual o la forma de aplicación para lograr tus fines valorativos, ¿no? Y hay algo que nunca va a ser reemplazado en psicología por una prueba y es la entrevista. Sí, o sea, vale más tu entrevista clínica que el puntaje de una prueba. Si tú eres muy bueno, puedes incluso en la entrevista tener más información que con la prueba, ¿no? Entonces, la prueba simplemente es un medio, es un que te va a dar cierta información, ¿sí? Pero ustedes no se, o sea, no se preocupen tanto por las pruebas, ¿sí? O sea, una prueba no evalúa ni personalidad, una prueba no evalúa atención, una prueba no evalúa nada de eso. Las pruebas son simplemente una tarea que si tú sabes muy bien la puedes usar y sacarle provecho. ¿Listo? Entonces, pasos de la evaluación. Entonces, primero, pues tienes que hacer a través de entrevista con los padres, con los profesores, con las personas afectadas, pues, tratar de ver si el funcionamiento se ha alterado por más de seis meses durante los últimos seis meses. si inició antes de los doce años, lo otro es que el CI tiene que estar por encima del 85 puntos, entonces, en todos los casos debería haber una evaluación de CI porque si está por debajo de 85 puntos no puedes diagnosticar TDAH, deberías diagnosticar. ¿Qué deberían diagnosticar si está por debajo de 85? discapacidad intelectual, ¿no? Que fue lo que hablamos hace un rato. Hay que descartar trastorno del espectro autista, trastornos específicos del aprendizaje, trastornos del estado de ánimo, trastornos negativos desafiantes. O sea, todo esto es excluyente. Si se cumple cualquiera de estos, ya no se debería diagnosticar TDAH. ¿Sí? Evaluación neuropsicológica. Entonces, deberías tener una evaluación neuropsicológica con pruebas atencionales, principalmente pruebas de funciones ejecutivas, pruebas de lenguaje, pruebas de atención, pruebas de memoria, pruebas de sentos perceptuales, y debería tenerse un funcionamiento normal en las tareas no atencionales ni de funciones ejecutivas. En las visoespaciales, en las motoras, en las de razonamiento, esas deberían estar dentro en variables normales. ¿Sí? Y en las atencionales y de funciones ejecutivas es donde uno esperaría encontrar las alteraciones. ¿Sí? ¿Qué es esto? Y bien, y entonces, una vez tú chequeas estos siete pasos, ¿cuánto te puede tardar hacer todos esos siete pasos? Te puede tardar alrededor de cinco sesiones, de cuatro sesiones. ¿Sí? Una de entrevista y de recoger información de la historia familiar, de todo. Una de aplicación, dos de aplicación del CEI y una para aplicar otras pruebas neuropsicológicas de apoyo. Ahí van cuatro. más hacer el análisis que eso es por fuera de la sesión que te puede tomar alrededor de dos días de trabajo casi de tiempo completo. ¿Sí? Calificando las pruebas, uniendo información, ta, 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 ta. Más la sesión de entrega de resultados. ¿Sí? O sea, es un trabajo que si haces dos sesiones por semana te va a tomar alrededor de un mes. Por lo tanto, ¿cuánto puede costar una buena evaluación de TDAH? Yo, por lo menos, cobro alrededor de millón quinientos. En dólares, sí, es muy barato. En dólares, esto es alrededor de cuatrocientos dólares y dependiendo de lo que apliques, cómo lo apliques, si tienes mediciones de electroencefalografía u otro tipo de cosas o si haces visitas domiciliarias, visitas al colegio, la cifra puede subir. Entonces, tampoco es fácil si se dan cuenta para un sistema de salud, hacer una muy buena evaluación de este tipo. Además, si tienes información médica, si necesitas carotipos, si necesitas exploración neurológica, si necesitas reportes de profesores, pues todo eso también va a cambiar. Y entonces, ahí es donde yo no entiendo cómo hay personas que en una sesión aplicando una prueba de diez preguntas hacen diagnósticos, que son la mayoría de los casos. Una sesión, incluso hay médicos que en una sesión de quince minutos donde se tardan diez minutos llenando la historia clínica, o sea, lo metido en el computador, hacen un diagnóstico. ¿Confiable? No. Es bueno, para nada. Se debe hacer menos. Bien, y así respecto a los medicamentos. Bueno, en términos de la etiología, lo que vemos es una gran cantidad de genes relacionados, principalmente genes asociados con el funcionamiento de la dopamina, genes asociados con el funcionamiento de la serotonina, de las catecolaminas, de la noradrenalina, de la acetilcolina, del neuropéctido lleno. Es una gran cantidad de genes que controlan la neurotransmisión. Más genes asociados con la regulación del neurodesarrollo y de los procesos de comunicación celular. ¿Sí? Y estos genes están distribuidos a lo largo de diferentes cromosomas. Por lo tanto, uno, no hay un gen del TDAH. Dos, no es posible predecir el TDAH a partir de un examen genético. Tres, tener varios de estos genes de riesgo te aumenta la probabilidad, pero no te da una certeza de que vas a desarrollar el TDAH. Tres, el TDAH no es un trastorno genético, sino es un trastorno donde hay una interacción entre las tendencias genéticas y el ambiente en el cual se desenvuelven las personas. ¿Sí? Los genes lo que hacen es generar, pues, unas condiciones de inicio, esto sumado con el ambiente prenatal, postnatal, temprano, ¿Sí? va generando rutas o trayectorias de desarrollo que va generando pues perfiles cognitivos, atencionales, de inhibición, de atención selectiva, atención sostenida, de orientación atencional, ¿Sí? De regulación motora, de regulación emocional, de regulación, es una cantidad de perfiles, ¿no? Que deben ser todos evaluados. Y esto es lo que me va a dar unos perfiles que se adaptan, nos adaptan a las exigencias del ambiente que pueden o no llevar a cumplir o a satisfacer los criterios diagnósticos. Bien, en términos del cerebro, pues, lo que vemos es que básicamente todo el cerebro está implicado en lo que se le pide que deban hacer las personas para no ser diagnosticadas, ¿No? Entonces, circuitos relacionados con la inhibición, que son estos moraditos, ¿Sí? Circuitos relacionados con la motivación o las recompensas, que serían estos rojitos, circuitos relacionados con el control motor, que sería este verde, circuitos relacionados con el control de los movimientos oculares y entonces de la tensión selectiva, que sería el azul, circuitos relacionados con ubicar objetos en el espacio visual o espacial, que serían los de naranja, y circuitos relacionados con la inhibición de las conductas indeseadas, que tienen que ver con casi todo el cerebro, ¿No? Entonces, miren lo complejo que es esto. ¿Sí? Entonces, aquí tengo, de nuevo, algunos, en este modelo, es cuando nosotros, o sea, prestar atención entre comillas, que no es una sola cosa, ¿Sí? Exigen una red de orientación, es decir, una red que me permita ubicar objetos en el mundo, ¿Sí? Entonces, ah, si te piden que, ¿Dónde está tal cosa? ¿Sí? O prestar, necesito ubicar los objetos en el mundo, necesito esta red colinérgica de verdecito, ¿Sí? Si esa red llega a fallar, pues lo que tú vas a tener son problemas para orientarte en el espacio, para ubicar y seleccionar objetos involuntariamente o voluntariamente que esté a tu alrededor, ¿Sí? Y una red de control motor, que sería la que está en amarillito, o sea, para no mover tanto las manos o las piernas, para mantener una, o sea, tener una adecuada retroalimentación sensoremotora que te permita estar tranquilo, calmado, ¿Sí? Inhibir los músculos, o sea, hipersinencia, o sea, que controle la hipersinencia, ubicar objetos, hipersinencia, un circuito en rojito, frontocerebeloso, que participa en las funciones ejecutivas, es decir, que participa en inhibir los comportamientos indeseados en, de acuerdo al contexto, o sea, que no metas la cucharada, que poder ponerte objetivos y que tu conducta sea rápida, más con eso, más con la fluidez mental, con la rapidez en la toma de decisiones, ¿Sí? Con responder adecuadamente al contexto. Una red, la que está en azul, de recompensas para querer hacer las cosas, que es dopaminérgica. Entonces, yo, o sea, muchas veces lo que vemos es que la falta de atención es porque no te interesa lo que está pasando a tu alrededor, entonces hay una falta de incentivo, una falta de motivación, ¿Sí? Una red de inhibición, principalmente inhibición tanto motora, pero principalmente emocional, entonces, para inhibir la ansiedad, para inhibir las ganas de hacer cosas, para inhibir la impulsividad afectiva, la labilidad emocional, esas emociones extremas, que sería esta que está en morado. ¿Sí? Un circuito de control, ahí sí, el de funciones ejecutivas, que, pues, tiene que ver con la red de control cognitivo, básicamente todo esto, que tiene que ver con, ahora sí, bloquear las conductas indeseadas de acuerdo a cada contexto. ¿Sí? Y todo esto está controlado por procesos de migración, sinaptogenes, maduración, humilización. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si este circuito no se desarrolla bien el de orientación, pues, tú vas a tener problemas para ubicarte objetos en el espacio, ¿Sí? Entonces, en las tareas de selección, donde tienes que ubicar dónde están las cosas, cuáles son las diferencias, pues, vas a tener más problemas. En las tareas donde tienes que segmentar los sonidos, vas a tener más problemas. En esta red de amarillo, ¿Sí? Por ejemplo, tú, ¿Qué es la red de control motor? Si tienes deficiencias, pues, vas a tener un exceso de movimiento. Te va a ser muy, muy, muy difícil quedarte sentado, quedarte quieto, ¿Sí? Vas a tener que estar moviendo, necesitas retroalimentación sensorial, motora, vestibular. Necesitas mover las piernas, mover los brazos, caminar, moverte de aquí para allá, hablar, hablar rápido. Si tienes deficiencias en el circuito fronto se ve el oso, tal vez tu pensamiento puede ser un poco más lento, tal vez te va a costar responder rápido, tal vez en esas tareas de los cinco primeros se les premian, en esas vas a tener más la lentitud, tal vez vas a ser más torpe, ¿Sí? Tal vez te va a costar unir información sensorial, motora, ¿Sí? Para resolver problemas. En la red de recompensas, si está fallando, o tienes poca motivación, o tienes demasiada motivación, es decir, que te puede ser que, o quieras muchas cosas y las quieras ya, o no quieras nada. Y en la red de inhibición, si falla, pues vas a tener exceso de ansiedad, exceso de bruxismo, problemas de sueño, agresividad, ¿Sí? Evitación, escape, emociones extremas, pasar de la risa al llanto rápidamente, ¿Sí? Intrusividad en otras cosas. Si vemos que falla la red de control cognitivo, pues lo que vamos a tener es pensamiento lento, problemas para seleccionar estrategias, problemas de planificación, problemas de abstracción, ¿Sí? Entonces, vean la cantidad de cosas que debemos desarrollar y que se nos exigen en nuestro medio y que no reflejan ni el diagnóstico ni esas tres categorías que vimos hace un momento que las que se clasifican. Ya lo acabé de decir, entonces no lo voy a repetir. Con base en esto, yo tengo, pues en estas clases, a partir de lo que se ha hecho en la especialización acá del Politécnico en Neuropsicología Escolar, he construido un modelo, en realidad no me he tenido tiempo ni de publicar esto, que creo que permitiría una mejor evaluación del TDAH, ¿No? Y es un modelo basado en perfiles neurocognitivos, en funciones y en circuitos cerebrales. Por un lado, entonces tenemos como seis perfiles neurocognitivos del TDAH. El primer perfil es un perfil de problemas para la activación, donde lo que vemos es una persona aletargada, ¿Sí? Es una persona hipoactiva, es una persona que le cuesta activarse. Y entonces, con este tipo de componentes, ¿No? Entonces, vemos una reducción en la velocidad de procesamiento, respuestas más lentas, todo esto se puede medir en una prueba, en las pruebas tipo ENI o en el WISC, ¿No? Con los resultados. En el reporte clínico mayor somnolencia, dificultad para mantenerse en las tareas, dificultad para cambiar de tarea, ¿Sí? Y baja sensibilidad a las recompensas. Y esto se puede comenzar a ver incluso lo que ustedes en algún momento exponían, que era en el perfil de personalidad o en los rasgos de personalidad desde el primer año de vida. Un déficit de orientación, ¿Sí? Entonces, lo que tenemos son problemas que les cuesta ubicar objetos en el espacio, comparar objetos, hacer cambio de foco atencional, combinar tareas visuales con auditivas, van a fallar en todo esto, encuentre la A, encuentre el diferente, ¿Sí? ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Javier? Lo que sea, esas tareas de encuentre algo, una menor memoria a corto plazo, un incremento de olvidos por inatención y también vamos a ver en este perfil de trastorno de orientación síntomas de falta de integración sensorial con problemas vestibulares, problemas para mantener el equilibrio, para caminar en una línea, para pasar de la izquierda a la derecha, con torpeza, etcétera, y muchos signos blandos desde la niñez temprana, ¿Sí? Un déficit típico de inhibición, o sea, conductas desinhibidas, entonces aquí lo que vamos a tener es emociones que van de un lado a otro, impulsividad, ansiedad, una altísima sensibilidad a las recompensas, ¿Sí? Un tiempo atencional más corto porque se distrae, se tiene que estar cambiando de tarea, ¿Sí? Majos puntajes en tareas y de inhibición como las go-no-go y un menor, un pobre efecto strut, conductas de hiperfagia, es decir, de pica, de estar comiendo todo el tiempo, problemas de sueño, problemas de agresividad, pataletas, llanto incontrolado, temperamento difícil, irritable, resistente desde los niños de menor, desde el primer año de vida. Un, un trastorno, un perfil más de déficit cognitivo, entonces de problemas de funcionamiento ejecutivo cognitivo, con reducción en la memoria de trabajo, en la fluidez verbal, en la planificación, en la metacognición, en el auto-onitoreo, todo esto que son funciones cognitivas o funciones de control cognitivo, ¿Sí? Y aquí, este se comenzaría a ver un poco más tardío, desde los cuatro años, esto se ve desde el primer año de vida también. Ahora, un componente de exceso de movimiento, entonces, con inquietud, pararse, treparse en todos lados, te están moviendo las manos, las piernas, ¿Sí? Que puede ser acompañado de disinesias, disfraxias, también, estos dos pueden estar muy cercanos con problemas de freno motor, hacer la letra muy gruesa, mucho exceso de tono motor, romper la hoja, torpeza, disgrafía, problemas para hacer la pinza, la motricidad fina, en este de acá. Uno mixto, que puede ser una combinación de cualquiera de estos. Entre más tipos de estos se combinen, pues más más comprometido el neurodesarrollo general del sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, con este modelo pasaríamos de una clasificación en tres tipos de TDAH a una clasificación en al menos seis tipos o más, porque estos miren los tipos que se pueden combinar. Yo creo que, y esto se desprendería no de una observación clínica, sino de una valoración neuropsicológica multidimensional e interdisciplinar. Claro, con todos y demás, pero yo creo que con un perfil de estos, tú claramente sabes qué tienes que hacer para cada caso. ¿Cuál es la intervención óptima, educativa, familiar e individual? ¿Qué opinan de este modelo de TDAH? ¿Qué opinan les parece, no les parece? Son muchas variables las que hay que tomar en cuenta para poder hacer un diagnóstico, un diagnóstico que se decía por los elementos culturales y modelos educativos desde donde se esté como tratando de marcar este TDAH. Tenía una pregunta puntual, profe, y era respecto a la parte de la medicación, porque vemos que hay, son muchos circuitos implicados para diferentes tipos de problemas de atención o de hiperactividad y demás, pero los medicamentos a ciencia cierta entonces actúan sobre, ¿cómo se decide, mejor dicho, cuál es el medicamento apropiado para que trabaje sobre cuál de los circuitos para controlarlos? Ese es el gran problema, Freddy, que la mayoría de los psiquiatras o los médicos que recetan estos medicamentos no tienen ni idea de neurociencia cognitiva, nada, no saben nada de estos tipos de circuitos, de estos perfiles, entonces simplemente recetan medicamentos de acuerdo a los síntomas, de acuerdo a como a algoritmos muy gruesos que tienen, ¿no? Si el niño es inatento, dele anfetaminas, dele psicostimulantes. Si el niño tiene ansiedad, síntomas de ansiedad y hiperactividad, dele psicostimulantes más ansiolíticos o antidepresivos y ya, eso es lo que se hace, así de simple. Y si no le sirve, vengan dos meses y si no le sirve, le cambio el medicamento por otro y entonces comienzan por ensayo y error a transitar por una cantidad de medicamentos a ver si alguno le sirve hasta que el papá se aburre y ya deja de darle todo. Y ya en el medio de eso, pues le has hecho un daño terrible al niño, le has puesto una etiqueta, lo maltrataron en el colegio, la profesora los segrega, se crean una cantidad de cosas, ¿no? El niño se hace una idea nociva sobre sí mismo, ¿sí? Esto, porque es que no hay medicamentos para cada una de estas redes, porque cada una de estas redes funciona con diferentes tipos de neurotransmisores a través de mecanismos muy complejos que no obedecen al efecto farmacológico que hace un medicamento. Aquí estoy mostrando las anfetaminas, ¿sí? Tipo la ritalina, ¿sí? ¿Qué es lo que pueden hacer? Bueno, la ritalina está acá que es el metalfenedato, este tipo de anfetaminas, ¿sí? Entonces, aquí está el efecto, si lo empeora, lo mejora o no hay ningún efecto, ¿sí? De acuerdo a cada circuito de los que yo les estoy hablando. Entonces, atención selectiva. En animales lo empeora o no hace ningún efecto. En humanos lo mejora. En atención sostenida puede llegar a mejorar estas anfetaminas. En las respuestas de precisión no hace nada. En flexibilidad cognitiva y la búsqueda de respuestas y la inteligencia, esto, la creatividad lo empeora. En memoria de trabajo, en algunos empeora, en otros mejora. En procesamiento de información temporal puede llegar a mejorar. En respuestas de inhibición, por lo general, no hace nada, ¿sí? Y así sucesivamente. Si tú ves, no hay un fármaco que mejore todas las funciones cognitivas. Entonces, ¿qué debería haber? Una muy buena evaluación neuropsicológica, tal vez ese tipo de evidencias para seleccionar en conjunto entre el psiquiatra y el neuropsicólogo cuál sería la medicación idónea si necesita medicación. Y que el objetivo de la medicación sea un mediador de la terapia cognitiva y de la terapia familiar y de la terapia conductual. Y que en la medida en que va avanzando la terapia psicológica, familiar, conductual y demás, se elimine la medicación. ¿Sí? Porque además todos estos medicamentos que yo no lo puse acá, no sé por qué se me olvidó, tienen efectos colaterales. ¿Cuáles son los efectos colaterales? Trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, trastornos del desarrollo, o sea, detiene el crecimiento. En algunos pueden incluso salir hasta mamas, ¿sí? Senos, en niños. alimento de la generar esta lactancia, trastornos del estado de ánimo, ¿sí? Trastorno, anorexia, ya lo dije, la alimentación, estreñimiento, trastorno para hacer chichi, popó, trastornos del control de la temperatura, que eso le pega una cantidad de cosas globales en todo el cuerpo y en el cerebro y que muchas veces no se reconoce, no se le dicen o no se avisan a los padres de este tipo de cosas y pues confiados de que es algo que va a ayudar, siguen administrando estas pepas de forma indiscriminada, ¿no? Yo tengo por ahí unos videos en el canal sobre psicofarmacología y estos circuitos para que les sacan un seguimiento más detallado. Y se convierten en cosas muy adictivas, profe, porque muchos niños que son medicados cuando ya son adultos van a consultar para que les formulen y para que les envíen ese tipo de medicamentos porque les hace falta. Si eso no les haga nada, pero ellos ya lo usan, es como dependientes totalmente de eso. Y buscan la forma de que les formulen y si este no les mandó ese medicamento es que él quería el badón de otro, pero mejor dicho hasta compran eso ilegalmente. Sí, y hay dos tipos de dependencia. Una dependencia farmacológica, física, con un efecto de abstinencia y tolerancia, ¿sí? Entonces, el medicamento genera los cambios cerebrales epigenéticos que conllevan a que tú no puedas funcionar sin el medicamento, entonces necesitas el medicamento si no te sientes ansioso. Pero también una dependencia conductual, psicológica, que llaman, ¿no? Y es que tú aprendes, o sea, el medicamento te da como confianza para funcionar en tu vida y tú aprendes que el medicamento es lo que te hace rendir en el trabajo, en el colegio, en lo que sea. Y cuando no lo consumes, entonces pierdes confianza, pierdes habilidad y entonces necesitas el medicamento para poder seguir funcionando. Lo mismo pasa con los antidepresivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, los dos tipos de dependencia suelen estar presentes y suelen combinarse. Bueno, vamos a dejar hasta que esto de TDAH, yo les dije que era un poquito largo, pues porque hicimos todo lo mismo.